Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes, 6 de diciembre, son las 11 menos cuarto de la noche Hasta ahora, un poco en la tónica de ayer O sea, he estado, por mucho que sea festivo, he estado trabajando Durante todo el día en cosas de Gordon Sheep Porque andamos con algunos detalles de última hora Que son urgentes para esta semana Y al final, pues hasta ahora, este momento, no he podido grabar Entonces, hoy, día 6 de diciembre, es el día de la constitución Como todo el mundo sabe Y es el día que nació la madre que me parió Así de claro Y el vídeo de hoy, pues va a ir un poco relacionado con esto Hoy, como os he dicho, es el cumpleaños de mi madre De la madre que me parió Y más allá de aprovechar este vídeo, que espero tenerlo antes de las 12 Para que lo vea y felicitar en el día de su cumpleaños Me gustaría hablaros de mi madre No sé si muchos la conocéis o alguna vez habéis escuchado hablar de ella O la habéis visto en alguno de mis vídeos o algo Pero mi madre, digamos que es la mayor fan que podría tener Y esto no lo digo pues porque sea mi madre Y porque ella me había parido y tal Y pues porque al final el sentimiento más o menos evidente De una madre se está roculloso de sus hijos No lo digo por eso Lo digo porque, bueno, un poco a raíz de que me haya venido aquí a vivir de vuelta a mi casa Me he dado cuenta de ciertas cosas que, bueno, cuando vivía en Barcelona no me daba cuenta Y la verdad es que me ha sorprendido que muchas veces me mosqueo y tal Pero bueno, al final, mira, es mi madre Y bueno, son cosas que pasan, que hay Y que tienes que contar con ellos Y joder, yo creo que además es un motivo de estar orgulloso, hostia Y es que cuando digo que no hay una persona en el mundo que sea más fan que mi propia madre Lo digo porque digamos que se ha hecho como un máster en redes sociales Que se podría decir que incluso igual controla más que yo en redes sociales Para saber qué es lo que publico, no publico, lo que me comentáis, lo que no me comentáis en cada momento Cuenta la leyenda además que es más fácil contactar con ella a través de dejar un comentario en alguna de mis redes sociales Que no llamándole ahí al teléfono Porque ya sabéis que las madres además siempre tienen el móvil apagado O sea, eso es ley de Murphy Siempre es así Por lo cual, si alguien aquí ha interesado en contactar con mi madre Sea el motivo que sea, familiar, amigo, no sé qué, no sé cuál Dejar un comentario en mis redes sociales que mi madre lo leerá Podéis estar tranquilos Fijaros si llega a obsesión el punto que mi madre ahora tiene un trabajo de mañanas Entonces, ella suele estar trabajando de 7 de la mañana, algo así, al mediodía, 2 de la tarde o algo así Y luego ya tiene el resto de la tarde libre Que podría aprovecharlo para echar una siesta, para quedar con las amigas o para lo que fuera Pues no, hay dos cosas que hace Primero come y después se sube a la sala Coge su ordenador Tiene guardado en las pestañas de favoritos mis redes sociales Que no las de mi hermano Porque mi hermano hay que decir que no es muy fan de redes sociales Mucho no publica Pero bueno, tiene guardadas mis redes sociales Y entonces va analizando una por una qué es lo que he puesto Por lo cual se entera de todo Que yo además muchas veces, a modo de coña, antes de saber esto Le decía a mi madre Si yo escribo las cosas en redes sociales Para que te enteres de mi vida ¿Qué es lo que hago? Pues ya he visto que se lo tomo al pie de la letra Pero bueno, más allá de frivolizar y de hacer las coñas Me gustaría destacar, además de felicitarla Me gustaría destacar dos momentos muy chulos que guardo de este año Pues con ella, junto a ella Valorarlo como queráis Que uno tiene que ver con el Iron Man de Lanzarote Que es lo primero que vino Y lo otro tiene que ver con la Barcelona San Sebastián Que hice pues un mes o un mes y algo después El primero de los casos Supongo que si habéis visto el documental Ahora no tengo el recuerdo de si en el documental aparece como tal Pero yo en un principio había ido a Lanzarote, a la isla Con todo el equipo de Gordon Singh Con Esther, con Borja y con Mercé Pues para que me acompañaran y tal y cual Y al final por circunstancias Pues parecía, parecía, ahora lo vais a entender Pues que mis padres o mi hermano no iban a poder venir Y cuál fue mi sorpresa Que el muy ingenuo de mí Aunque algo ya me podría imaginar Pues mis padres habían hablado con diestro y siniestro Para liar todo y ahí que yo no me enterara Pues para coger y que en el momento en el que fuera a hacer la inscripción Para correr en el Ironman ¡Pum! Ahí estuvieran mis padres Bueno, la inscripción Cuando iba a darme de alta para correr la prueba ¡Pum! Ahí están mis padres Y además es muy gracioso ver cómo Cómo esta mezcla, ¿no? Que digo, del sentimiento de padre Mezclado con las redes sociales El intentar estar ahí y tal y cual Pues un poco cómo lo vivieron Por eso os voy a dejar un par de vídeos Para que veáis cómo lo vivieron mis padres Y sobre todo para que veáis la cara que se me queda a mí Cuando de repente voy allí en Lanzarote A dos, tres horas de avión Desde mi casa Y me encuentro ahí a mis padres Cuando hacía también bastante tiempo que no les veía Joder, estamos aquí medio escondidos Esperando a que venga Odell y todo el equipo Para darles la sorpresa Que no tienen ni idea Esto es enorme, joder Al final todavía se nos van a perder Ya te cuento luego ¡Qué acojone! Que estamos al otro lado de la puerta Ahora mismo vamos Están todos ya compinchados Te cuento ¡Sorpresa! ¿Qué pasa chico? ¿Qué pasa chico? Peor Me emocioné un poco Porque como os decía también Y un poco relacionado con lo del vídeo de ayer Iba bastante tenso por la incertidumbre que tenía Con respecto a la natación Y el Iron Man en sí entero Y me emocioné bastante O sea, contuve las lágrimas Pero, ostras Me acuerdo que estuve como ¡Joder chaval! Que enseguida se me cae Y el segundo momento que quiero destacar junto a ella Es El momento en el que yo llegué En la Barcelona San Sebastián a Sariñena Hecho polvo Ya tenía claro que no quería continuar Y dije Mira Señores y señores Hasta aquí Voy a descansar una o dos etapas Luego si eso ya continuaré Pero mi carrera Como Al menos con el objetivo de querer ser finisher Que en ningún momento había sido objetivo Pero Sí que mi carrera Con el objetivo de ser finisher Acababa aquí Y No O sea, mi madre yo creo que Con todos los años que Que ha estado A nuestro lado Tanto de mi hermano como mío En las competiciones y todo eso Ha hecho que nos conozca muy bien O sea, sabe hasta O sea, cuándo podemos dar un poco más Cuándo menos Cuándo realmente nos rendimos porque no podemos O cuándo nos rendimos porque no nos apetece dar más O tal Entonces en ese sentido Muchas veces hago yo la coña O incluso creo que alguien en comentarios ya lo puso Es que mi madre es como una psicóloga deportiva de puta madre Y yo creo que Igual no es tanto una psicóloga deportiva Pero sí que me conoce muy bien Y por eso Pues Me encontré con situaciones como la que veis aquí ¿Ya estás? Pues venga, va, recóndanos, vamos Aquí contaba con llegar Y si quiero llegar a fuera es Echando el hígado A ver, si lo tienes que dejar, lo dejas Sí, sí Pero que no es Pero, pero, a ver Hay que intentarlo Todo no es fácil No, pero prefiero descansar esta etapa Y echarlo en cada riqui en fuera Si lo quieres dejar, lo dejas Pero si no hay huevos No hay huevos, eso es No hay huevos Este año no hay huevos Ostras, qué fuerte Esto va a quedar el precedente en tu currículum Que nos vamos Pero llevas 300 kilómetros ya, ¿no? Porque está bien, ¿eh? Sí, sí, sí Pero a ver, ¿tú crees que no puede? Ahora una ducha Que se tumbe una hora, hora y media Ahora es donde tienes que poder Tu cuerpo a tu cabeza Tu cabeza te dice que no Pero tu cuerpo yo creo que puede seguir No, sí, a ver Sí, yo creo que por poder puedo Pero es que, ¿qué necesidad tengo yo De dejarme llegado de aquí? Si no gano nada Pues es que no... No ría Ser finis, ¿eh? Pues es fácil, eso es agua pura ¿Has comido lo que te preparé? ¿Has comido y has bebido? Bien, sí Coges al día He comido algo bien Ahora será esto que va Te va picando un poco Y después Bueno, gracias Ahí la bici ¿Agua ahí? Qué guay Y una vez ya enseñadas Estas dos situaciones Que la verdad es que quería Recordarlas, ¿no? Digamos Pues ya llega el momento de Pues uno ponerse serio Y coger y decir Bueno Muchas felicidades, Amá Espero que disfrutes El día de tu cumpleaños Ya ves que aunque yo esté En casa Pues tú estás por ahí De pingoneo Espero que te lo estés pasando Bien por venidor Y nada Que acabes bien el día Aunque quedan muy pocos minutos Y realmente no sé Si voy a ser capaz de subir esto Antes de las 12 de la noche Pero eso mismo Que madre solo hay una Siempre te digo A modo de coña Que eres la mejor madre Que podría tener Porque evidentemente Eres la única Pero realmente sí que creo Que por muchas madres Que pudiera tener No voy a decir la mejor Porque siempre hay cosas Mejorables Pero Oye ¿Qué le has hecho de puta madre? Estoy muy orgulloso De cómo me has educado De De lo bien Que me has cuidado Y bueno Simplemente eso Que Ahora hemos podido tener Nuestros más y nuestros menos Pero que Simplemente Que sepas que Joder Me voy a poner moñas Pero que te quiero mucho Y eso Lo que os decía Que Que acabes de disfrutar Bien tu día Así que nada chicos Este vídeo ya sé Que va a ser un poco más largo Un poco más largo De lo normal De lo que os tengo acostumbrados Pero yo creo que la ocasión Lo merecía Así que De esta manera Voy a ir despidiendo el vídeo Nos vemos en el próximo Pero mientras tanto A disfrutar chavales Espera 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 Creo que la he liado La he liado un poco parda Porque son Las once y media Todavía tengo que Meter esta parte de aquí Tengo que también Exportar el vídeo Y tengo que subirla a Youtube Que aquí El internet que tengo aquí No es muy bueno Así que tendré que ir a casa De mi hermana a subirla A las Doce y cuarenta y cinco Cojo un autobús Para ir a Barcelona Así que la cosa va a estar complicada Así que mira Voy a intentar por todos los medios Que este vídeo esté subido Si Aunque sea para las doce y media Digamos Pero hacerme un favor Ir a su Instagram Que os lo dejo aquí abajo Y Más allá de darle al seguir Y tal y cual Mira Comentarle de Muchas felicidades Yma Tienes un hijo que no te lo mereces No sé qué También ponerme en buen lugar Eso sí Y esas cosas ¿Sabes? Y sobre todo también Oye Yo siempre es una cosa que le he dicho Y quiero que me Esto me lo dejéis en los comentarios ¿Os gustaría que mi madre Se hiciera Un canal de Youtube Que se titule Los consejos de la IMA? Ahí lo dejo Yo estaría dispuesto a editarle los vídeos O sea Enseñarle cómo se graban y tal y cual Incluso editárselos Pero ahí lo dejo Así que ya sabéis En los comentarios Me lo respondéis Así que nada Ahora sí que sí Chavales Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta entonces A disfrutar chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!